Hola a todos, buen día. Bueno, acá estoy preparando el mate porque hoy es un gran día para Caminos Mundos. Vamos a empezar a camperizar el auto, el FIA Siena. Hoy creo que le vamos a sacar el asiento de atrás. Vamos a medir para hacerle las cortinas a los vidrios, así que allá vamos. Vamos a abrir el portón. Y ahí Edgardo va a entrar el auto. Y empieza el show. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, acá vamos a empezar con nuestro gran sueño. Hoy vamos a sacar el asiento y vamos a ver qué más podemos hacer para camperizar este FIA Siena. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, primer paso. Bueno, vamos a sacar el asiento. Vamos a ver. A ver cómo está esto. La verdad que no tengo ni idea. Vamos a doblar esta la parte de atrás. Y... ¿Qué se ve acá? Nada. Tiene como unos enganches. Ahí está. Ahí salió de este lado. A ver... A ver... A ver... Como que está todo junto. Bien. Ah, como que está todo junto, ¿eh? Está bueno el sistema. El sistema es ver cómo lo saco de este lado ahora. Ah, tiene una tuerca acá. Así que... Nada. Voy a buscar una llave para tocar la tuerca. Sale todo completo. Mirá vos, yo pensé que salía primero esta parte y después la parte de abajo. Acá ya sacamos un tornillo. Ahora vamos acá. Vení donde está ahí los tornillos. A ver si puedo enfocar a la vía. Acá. ¿Ven? Acá. Aflojamos estos tornillos. Ahí está. Están duros porque nunca se tocó. Ahora ya... Aparte nos queda fácil para armarlos también. Ya está, ¿eh? Una vez que aflojó... Va como... Como trompada. Mire. Una barbaridad. Así que sacamos el tornillo. Ahí está. Ahí salió. Muy bien. Y ahora vemos cómo saco el asiento. Ya sacamos. Mire. Está todo flojo. Y... Se va a hacer fácil. Mire. Lo doblamos. Y lo voy a sacar para este lado que tengo más espacio. Mientras la lía... Me firma. Mire. Increíble. Pero ya sacamos el asiento. Mire. Bien. Tenemos acá... Lo que capturé. Acá salaría. Ahora sacamos el asiento. Y bueno. Hay que sacar... Todas las cosas que tenía en el baúl. Hay que sacar las cosas del trabajo. Algunas sogas. Bueno. Las cosas del coche también. Agüita. Que no tiene que faltar. Correa. Por si nos quedamos a patas. La verdad que me está gustando esto. Ahí Analia ya sacó casi todo. Ya me acosté. A ver. Ahí se va a acostar. Mire. Desde ya que nos falta la otra parte de atrás. Pero ven. Esta es la idea. Así que bueno. Vamos a continuar. Bueno. Acá me preparé para sacar toda... Pasar la aspiradora. Y sacar toda la tierra. Piedras que se juntaron en los viajesitos que hicimos. Así que bueno. Manos a la obra. Miren la mugre que se va juntando. Tremendo. Así que de pasada le va a venir bien. Miren la mugre que se va a limpiar. Analia está limpiando. Bueno. Todo lo más grueso. Y después vamos a ver cómo seguimos. Ahí está. Ahí está. Bueno. Les cuento. Nosotros ya sabíamos de antemano que vamos a tener problemas. Porque acá sí tenemos la alfombrita. Pero acá nos podemos golpear, lastimar. Y nosotros cirugía en el basural. Hemos encontrado esto. ¿Y qué pensamos? Bueno. Este lo vamos a poner acá. Así que lo voy a cortar. Y esto iría acá. Y el próximo paso será pegado. Pero ya vamos teniendo problemas menos. Bueno. Seguimos. Acá nos encontramos con este problema. Para allá vamos a quedar muy corto. Nos falta este pedacito. Así que ahí teníamos una madera también que encontramos. Ahora le voy a sacar todas estas bisagras. Y las vamos a tratar de poner acá. Una en cada lado. Para después poner un colchón. La vamos a tener que cortar. Ahora vamos a sacar la bisagra esta. Y vamos a tratar de ponerlas enteras. Porque ahí vimos que pueden quedar bien. Hay que hacer un soporte atrás. Pero bueno. Primero las vamos a presentar. Y después vemos cómo hacemos. Y las vamos a presentar. Después le voy a sacar todo esto. Porque. Ah no. También están puestos así. Bueno. Bueno. Y sí. Hoy vengo con suerte hoy. Que de hecho esto capaz que no sirve para algo. Pero. Ahí está. Bueno. Esto sería todo por ahora. 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 Lo vamos a presentar. Y vamos a tomar unos más. Y después. Vemos cómo se ir. Bueno. Acá están las tablas. Les sacamos. Les sacamos todo. Y las vamos a presentar. Yo creo que. Que tiene que entrar. De 10. No sé si van a ir así. No. Así. Ahí está. Miren. Así va a ser. Porque acá vamos a comprar. O conseguir. Un colchón. Lo que tenemos que ver es esto. ¿Ves? Que no haga esto. Entonces acá atrás. Voy a tener que cruzar una madera. O ponerle unas patas a esto. Para que. Para que no se haga así. Así que. Bueno. Ahora vamos a estudiarla. Mientras tomamos una mate. Así que. Seguimos. Estamos mirando cómo ponemos esto. La idea era ponerle unos piecitos. Para apoyar esto así. ¿Ven? Y. Después tirarla. La goma espuma. O lo que sea. Pero conseguimos esta. Esta es la medida justa. Entonces vamos a ver si. Si podemos hacer después unos cajones. Bien bonito. Bien hechito. Para. Para esto. Entonces ponemos ahí. ¿Ven? Y esta es la idea. Y acá conseguí. Esta es una bloqueera. Conseguí ahora para. Para presentarlo. Y lo mismo. ¿Ven? Entonces ahí. Apoyaría re bien. Y tenemos este colchón. Por ahora. Que no lo vamos a usar. Pero bueno. Para presentar. Entonces ven. Ahí. Estaríamos re cómodos. Vamos a ver si conseguimos. O más espuma. Y ya la cortamos bien. Hacemos todo. Pero ahí. Miren. Alaria le va a mostrar. Por allá. Como entro. Tan 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 tan. Y tuviera que. Que dormir. Digamos que esta sería la idea. Lo que tenemos acá. Miren. La almohadita acá. Alaria acá. Y. Y sería genial. Acá tenemos esto también. Que ahora lo vamos a. A pegar. O lo vamos a ver en la forma. Para no golpearlo. Bueno. Ahí viene Alaria. Va a hacer la. La prueba del colchón. A ver. Como. Como va. Miren como queda. De lujo. De lujo. Así que. Bueno. Esta es la idea. Conseguir goma espuma. Para hacer bien el colchón. Porque este es un colchón que teníamos. Hacer los cajoncitos para atrás. Y. Y continuar con este sueño. Acompañen Non. Por favor. Apoyen Non. Y cualquier comentario. Sugerencias. Que nos quieran hacer. Estamos dispuestos a escuchar todo. Nuestro sueño. Sería salir. Si Dios quiere. Este mes. O el otro mes. Ya empezar a recorrer toda la Patagonia. Con el auto camperizado. Pero bueno. Vamos de a poco. Ya este es el primer paso. Y ahora. En el próximo video. Les mostramos como sigue. Nos vemos. Un próximo video. Chau. Un próximo video. Gracias por ver el video